¿Qué tal chavales? Bienvenidos a mi canal, yo soy RayLab y hoy os traigo un nuevo vídeo donde voy a enseñar la clase para la M13B para el multijugador de Modeling WF2, así que vamos a ver la clase, pero antes de recordar que podéis suscribiros al canal, activar la campanita y darle me gusta Vamos a ver, el primer accesorio le vamos a poner en la bocacha el Sakine Trit 40 que nos va a mejorar el control del retroceso vertical y horizontal aunque este arma sí que es verdad que el retroceso prácticamente es vertical, aunque sí que se va un poquito hacia la izquierda entonces con esto lo que vamos a conseguir es olvidarnos un poquito ya de controlar el retroceso horizontal es básicamente para que se vea más cómodo controlar el recoil Este arma sirve para cortas y medias distancias, para largas distancias se os va a ir bastante, es más difícil matar ya que lo vamos a utilizar como digo para tipo subfusil, para cortas y medias distancias y ahí va muy bien pero para largas no van a funcionar mucho, vamos a irnos aquí a ajustar de velocidad de apuntar con la mira y control del retroceso del arma lo vamos a poner al máximo con esto conseguimos que apuntemos bastante más rápido y controlemos mejor el retroceso del arma ya que tiene un recoil bastante alto porque tiene muchísima cadencia como veis entonces es más difícil de controlar, o sea no tiene mucho retroceso pero al tener mucha cadencia digamos que el fuego de contención es bastante complicado de manejar para eso vamos a irnos aquí a munición, le vamos a poner la munición de alta velocidad que nos va a dar más velocidad de balas pero lo importante en este aspecto es ir aquí a ajustar y vamos a darle alcance de daño y velocidad de balas he estado comprobando y si le ponemos mucho control del retroceso no se nota prácticamente la diferencia o sea si que se nota mejoría del recoil pero no se nota tanto como por ejemplo el alcance de daño y velocidad de balas porque con esto hacemos que haga más daño largas distancias y matemos más rápido ponerle más alcance de daño y velocidad de balas quiere decir que a lo mejor podemos matar de una bala menos a medias y largas distancias entonces es bastante interesante si que para armas con mucho retroceso si que recomendaría a lo mejor poner el recoil como os digo este arma no es que tenga mucho retroceso sino que tiene muchísima cadencia entonces os voy a enseñar una muestra si aquí disparamos con ráfagas cortas en retroceso es fácil de manejar pero si ahora en cambio ponemos y empezamos a disparar a fuego o discreción llega un momento que se vuelve casi imposible controlar el recoil es a lo que me refiero para que lo entendáis un poquito bien entonces le ponemos como digo ajustes en alcance de daño y velocidad de balas ahora vamos a irnos al tercer accesorio en el láser le vamos a poner el LZR VLK de 7MW lo que va a conseguir es que apuntemos mucho más rápido tanto estemos parados como estemos sprintando y aparte nos da estabilidad al apuntar lo que conseguimos con este láser es básicamente eso apuntar más rápido y que el arma sea más ágil yo lo que quiero conseguir con esta clase es que la vamos a utilizar para además su fusil para apuntar mucho más rápido para poder movernos rápido y poder rushear y que el arma sea bastante potente con esto vamos a conseguirlo y luego aquí en ajustar no vamos a ir a tiempo de sprint al disparar y velocidad apuntar con la mira lo ponemos al máximo para mejorar como os digo el tema del manejo de la velocidad apuntado tanto sprintando como cuando estemos parados y esto va a hacer que mejore bastante el arma vale luego como os he dicho tienen muchísima cadencia este arma y necesitamos un cargador ampliado vale le pongo el de 45 porque el de 60 va a hacer que sea mucho más lenta el arma y no merece la pena vale yo creo que con 45 proyectiles funciona bastante bien obviamente nos quita la velocidad de movimiento velocidad de apuntar con la mira rápida de recarga y tiempo de sprint al disparar pero es que es necesario porque con 30 balas con la capacidad que tiene es imposible matar a varios enemigos así que cuando le ponemos el de 45 proyectiles que está bastante bien no perjudica tanto como el de 60 y hace que podamos tener creo que son 15 más de munición porque creo que la serie viene con 30 y por último le vamos a ir aquí a empulladura trasera le vamos a poner la empulladura brúe en flash que nos va a mejorar también el tiempo de sprint al disparar y la velocidad de apuntar con la mira vale nos va a mejorar un poquito lo que es el recoil pero bueno con esto nos va a funcionar muy bien como os digo para cortas y media distancias para apuntar mucho más rápido y aquí también en ajustar tendríamos que ir a velocidad de apuntar con la mira y tiempo de sprint al disparar al máximo vale lo que priorizamos en esta clase es la velocidad de apuntado para que podamos apuntar más rápido rusear y que el arma sea bastante más ágil pero bueno voy a enseñar ahora lo que es la calidad de tío para que veáis como digo el arma se mueve bastante bien apunta rápido y el tema del proceso como os digo para cortas distancias y media distancias funciona de maravilla como veis me he cargado a tres tíos y aún me quedaba munición si le habíamos usado 30 se nos habría quedado corto vale a lo mejor al tercero no lo habríamos matado pero funciona bastante bien vale el tema del daño tiene bastante daño bastante cadencia y es fácil de manejar vale como digo para la distancia es un poco más complicado pero a mí me gusta bastante esta arma es bastante rápida así que espero que os guste que le probéis y me dejéis en los comentarios que os ha parecido y recordad que podéis suscribiros al canal activar la campanita y darle me gusta nos vemos en el próximo vídeo chau